Hola señoritas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal Hoy vamos a hablar de Lincoln, la marca de lujo del grupo Ford Sabemos que es un competidor directo de Cadillac Sabemos que Cadillac está cambiando muchísimo últimamente para bien si me lo preguntan Pero que está haciendo Lincoln pues acaba de presentar en el auto show de Shanghai 2021 Un nuevo sedán, un sedán que está muy bonito por dentro y por fuera Estamos hablando del nuevo Lincoln Zephyr 2022 Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es nada más y nada menos que un mero vehículo concepto Pero a manera de prototipo por decirlo de alguna manera cosa que está muy de moda Últimamente en la industria automotriz los conceptos ya no llegan a los auto shows Los conceptos se muestran como renders digitales Y a los auto shows llegan los prototipos que terminan siendo vehículos a los que se les hace uno o dos cambiesillos por ahí Y bueno ese es el vehículo de producción final Este prototipo augura el vehículo que se presentará para finales de este año El nuevo Zephyr que si me lo preguntan no veo mucho que cambiar para la fase de producción Yo creo que igual que en el nuevo Z de Nissan El prototipo es prácticamente al 99% el vehículo de producción Lo que más llama la atención de este auto son dos cosas Primero el interior, hablando de lo positivo Que interior de verdad, que espectacular A mi me ha encantado Un tipo de lujo diferente Ya mencioné a Cadena como competidor directo Y Cadena que está yéndose mucho a la deportividad Mucho lo que hacen los europeos verdad Deportivizar absolutamente cada detalle Con más rojo, más negro, más agresividad Más enojado el auto Aquí vemos otro estilo de lujo No tan al estilo alemán sino más al estilo de los suecos Algo como por lo que apostaría Volvo ¿no? Un estilo de lujo minimalista Pulcro con mucho beige Elegante pero cero deportivo Más al estilo de un love de super lujo Que te llama demasiado a la primera clase del avión Que te lleva a tu hotel de 20 estrellas en el Caribe ¿ok? Básicamente eso es lo que apunta Este estilo de lujo es el que apunta Lincoln Y este nuevo Zephyr no es la diferencia Me encanta el nuevo sistema de infoentretenimiento global Para Lincoln A los que ellos denominan como Constellation Que es básicamente una unipantalla en todo el tablero Me parece que es muy atractivo, muy funcional Me gusta muchísimo No me agrada tanto la eliminación de la palanca de cambios Por una botonera No, la palanca de cambios no es esta especie de switch Que vemos en la consola central Está un poquito más arriba por debajo de la pantalla principal Donde vemos botón de parking, retro, neutro, drive No vemos ningún botón de modo Sport Pero si va a tener un modo normal, un modo Sport y un modo Zen Que está diseñado, este último Para poner el auto en el modo más tranquilo posible La suspensión en el modo más suave posible Lo menor silencioso Con una música especialmente escogida Por el equipo de ingenieros audiovisuales de Lincoln Que han trabajado para que este auto pueda entregar La experiencia de lujo absoluto para sus usuarios No han dicho absolutamente nada de las motorizaciones Pero creo que es bastante predecible que este vehículo va a ser un híbrido Muy probablemente va a llevar algo de tecnología EcoBoost debajo del capo Dudo mucho que se trate de algún tradicional motor V6 Eso lo veo totalmente descartado obviamente Porque Ford ahora todo lo enfoca con los motores turbo Quizás su versión más picante tenga un motor V6 turbo Pero muy probablemente algún tipo de hibridación en el camino Ahora, la performance definitivamente no es de lo que se trata este auto Aunque siendo un vehículo de lujo Seguramente vamos a tener números interesantes Pero ahora, el otro punto, lo que no me gusta El diseño del carro No me parece absolutamente feo en lo más mínimo ¿Ok? Pero no les parece demasiado Audi El frontal Pónganlo de lado Vean la parte trasera Es asquerosamente muy Audi Demasiado Audi Este carro Si no lo viese el logotipo Yo iría Y me dicen ¿Qué carro es este? Yo iría Es algo nuevo de Audi Para la división e-tron Que nos hace vehículos eléctricos de Audi ¿No? Porque sinceramente Los faros El frontal La parte trasera Todo se ve Audi Y eso no me gusta nada Esta marca tendría que tener su propia personalidad Muy bien definida Es la marca de lujo De uno de los grupos automotrices Más importantes de la tierra No tiene por qué Ni por un segundo Llamarme a asemejarse O verse Como cualquier otro auto Ahora por otro lado Muy probablemente Muchos de ustedes Ya están enterados Que Lincoln Ya no comercializa sedanes En América En Estados Unidos Solamente te vas a encontrar En Norteamérica en general Lincoln's Que son SUVs Y crossovers Y este no va a ser la excepción Caballeros Este vehículo Se ha diseñado Para comercializarse Únicamente en un inicio En el mercado chino Puede que pase para otros mercados asiáticos Pero no se va a comercializar Ni en Europa Ni en América en general Y es que mientras que en China Los sedanes siguen siendo un boom Y los chinos les encanta La opulencia de los sedanes En América Nos hemos desenamorado Un poco de este concepto Para comprar vehículos más grandes Y poco útiles Como las SUVs En fin A mi me gustaría que Y América es un vehículo muy bonito Un vehículo que sobre todo Los interiores me han enamorado Pero no me gusta nada El tema de que se parezca tanto a Audi Creo que Lincoln puede hacer Mucho más que esto Y también me decepciona un poco Que no lo vayamos a ver competir Con su eterno rival Cadillac Dicho a esto Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados A las noticias En el Dios de los Autos Inmortal Chao